...casa. Irak se paraliza ante la incapacidad de sus fuerzas armadas de hacer frente al avance yihadista mientras Nuri al-Maliki, el primer ministro, sigue fracasando sus intentos de formar un gobierno de unidad. Está con nosotros Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al-Fanar y experto en Irak, de donde por cierto acaba de llegar hoy mismo. Buenas tardes, Pedro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿dónde ha estado exactamente y qué es lo que ha visto sobre el terreno? Pues he estado en Erbil y en la zona del Kurdistán, alrededor de Erbil, porque... Erbil es la capital del Kurdistán. La capital del Kurdistán, sí, de Kurdistán Irakí, que está bastante tranquila, muy agobiada, digamos, por la llegada de refugiados desde enero, que empezaron a llegar desde Faluya, pero también ahora de Mosul, y de momento a nivel político, tranquilo, aunque va con esa carrera hacia la independencia para la que haya pedido un referéndum el presidente del Kurdistán y que hace dos días Nuri al-Maliki acusó de dar cobijo a los terroristas, a los basistas y demás para aumentar la tensión, si es que no había bastante ya en Irak. ¿El resto del país imposible de ser visitado en este momento? Bueno, se puede visitar Bagdad y alrededores, pero no la zona de las seis provincias que se han levantado contra el gobierno de Maliki, porque, aunque lo que es el Estado Islámico está sobre todo en Mosul, tiene células o grupos actuando en el resto de zonas y es, para un extranjero, estar en esa zona es demasiado jugoso, digamos, para ellos. La amenaza que representa el Estado Islámico está adquiriendo unas dimensiones cada vez más preocupantes, lo vemos en la crónica diaria, que esto está yendo a más, pero parece que los yihadistas que luchan en ese grupo, en el EI, que ahora se ha quedado así a secas, Pedro, no son los únicos que están sobre el terreno. Sí, yo creo que es muy importante diferenciar entre quién empezó este levantamiento popular contra la opresión que significa el gobierno de Maliki, que recordemos, a mí ha habido gente de Mosul, por ejemplo, que me contaba cómo en barrios enteros entraba el ejército, el ejército iraquí, que se supone que tiene que protegerles, se llevaban a gente, los han torturado, los detienen sin excusa y piden rescate para ser liberados en vez de llevar a juicio, y entonces hay mucha gente que tenía que vender sus casas para liberar a sus hijos. Eso es contra lo que se levanta el pueblo iraquí, el ejército islámico y los combatientes del Daesh se aprovechan de ese caos para introducirse ahí. Entonces hay que diferenciar mucho entre lo que es el levantamiento popular, que son las tribus, los jóvenes que estuvieron más de un año acampados pacíficamente en las plazas, como fue Tahrir en Egipto o en Túnez, y este Estado Islámico que ha aprovechado ese caos para efectivamente venir desde Siria y aprovechar las células que tenían ahí para hacerse con ciudades importantes como Mosul. O sea, estos grupos siguen ahora mismo también sobre el terreno. ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Controlan algún territorio? El Estado Islámico ha conseguido controlar Mosul y Tal Afar. El resto del territorio está básicamente en control de las tribus y lo que se llama el Consejo Militar de los Rebeldes, que son gente de esas zonas que han conseguido expulsar del 80% de esas seis provincias al ejército iraquí y que tienen sus conflictos con el Estado Islámico, porque el Estado Islámico va por libre, no se coordina con estos grupos que han tomado las armas para defenderse del ejército de Maliki y esos iban aprovechando los huecos o los vacíos de seguridad que dejan estos grupos al avanzar hacia Bagdad para ir asentando su control sobre ciudades como Mosul. Pero el resto, Ramadi, Faluya, el resto del territorio que se ha levantado, está básicamente en control de las tribus con presencia, eso sí, de grupos también del Estado Islámico. Parece difícil en estas condiciones que el Maliki vaya a conseguir un tercer mandato. Así las cosas con este caos político y con la creciente escalada de violencia, ¿qué escenario se pueden dar? ¿Qué podemos esperar de lo que está sucediendo en Mirá? Claro, Maliki no es solo que tenga una parte importantísima de la población levantada en contra de él, sino que tiene la propia coalición chií dentro de la que se supone que tiene que formar gobierno a Muqtad al-Sadr y al-Hakim en contra de él, pidiendo que renuncie a ese tercer mandato que es una de las... O sea, ya hay división entre los propios chiíes. Sí, sí, públicamente se han pedido que Maliki renuncie a ese mandato, pero el problema no es Maliki, el problema es el sistema y esos supuestos gobiernos de unidad nacional que ha habido desde la ocupación. No son tales gobiernos de unidad nacional, sino reparto por sectas de los ministerios y, como hemos visto, Bagdad e Irak en general, está absolutamente subdesarrollado. Entonces, lo que puede ser de los escenarios que se pueden prever, podría ser un escenario a la Siria, digamos que donde los rebeldes y el Estado Islámico entren en colisión, porque cada vez es muy difícil convivir con esta gente, y al final están oprimiendo también a ese pueblo de lo que vienen los rebeldes. Que se había levantado contra su gobierno. Exactamente. Yo creo que es una cuestión de semanas. O cae Bagdad por el avance de los rebeldes, que de momento están dejando a lado esa lucha contra el Estado Islámico, o si se prolonga demasiado, habrá ese enfrentamiento para defender de esas barbaridades que hace el Estado Islámico a sus propios habitantes. Un segundo escenario podría ser la caída de Bagdad por la presión de estas fuerzas, por este levantamiento popular ahora armado. Y un tercero sería una salida política en la cual se acepte también por la comunidad internacional que las demandas de este grupo de levantamiento popular son legítimas, no del Estado Islámico, y que el gobierno de Maliki y el sistema que él ha heredado de la ocupación no es el que tiene que gobernar Irak, sino un Estado verdaderamente democrático y que no sea sectario, como es el gobierno actualmente de Maliki. Hemos comentado varias veces en esta mesa lo preocupante de la inestabilidad en todo Oriente Próximo. Y ahora, Pedro, Israel y Palestina añaden más tensión si cabe a la región. Sí, desgraciadamente es un paso más en un mundo árabe muy castigado y con muy poca capacidad de respuesta. Hace mucho que, desgraciadamente, los bombardeos y las barbaridades que hace Israel contra la población civil palestina no tienen una respuesta contundente de los países árabes, pero es que los países árabes no han sabido ni dar respuesta a un peligro que es inminente para ellos mismos, como es la presencia de Irán, controlando un país como Irak, o la presencia del yihadismo más extremista en sus fronteras, como son las fronteras de Arabia Saudí o de Jordania. Con lo cual, es imposible pensar en una acción contundente para frenar la matanza de ciudadanos, de civiles palestinos. Pedro Rojo, bienvenido a España, sano y salvo. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros otra vez más en El Mundo 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias.